Núcleo local, de sus labios rojos, Núcleo local, de sus labios rojos. Núcleo local, de sus labios rojos. Núcleo local, de sus labios rojos, Núcleo local, de sus labios rojos. 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 Un 29 de septiembre, yo te he conocido, al ritmo de las melodías de Ciencias Contables, en la vispera de San Miguel, alguien es su alta.